Escúchala y gózatela Bueno, un saludo super especial para toda la gente conectada con www.olimpicastereo.com.co Soy Pipe Bueno Creo que me conocen, soy el artista diferente de la música popular Me he caracterizado por ser un artista innovador, de apostarle a sonidos diferentes, sonidos nuevos Que de alguna manera u otra me permitieron conquistar un nuevo público en la música popular De hacerle un llamado a ese público juvenil que realmente antes no se sentía atradido por este género musical Algo que me ha costado también porque es la credibilidad también de un artista joven en música adulta Que este amor no murió, no sigue aquí, que este amor se clavó dentro de mí, que este amor es mi vida Soy una persona dada al público, dada a los medios, asequible, noble Tengo muy claro que la humildad no solamente es un camino al éxito sino el único Entonces, aquí está, aquí está, aquí está el vídeo para todos ustedes www.olimpicastereo.com.co Pipe Bueno Bueno, en estos seis años hay muchas cosas por destacar Una, digamos que me remito a los comienzos y es que el eje cafetero particularmente Fue esa primera ciudad, Pereira en especial, donde me recibieron por primera vez con mi música Siendo la cuna de la música popular, Olímpica Estéreo de Pereira Y recuerdo mucho a mi gran parcero Quique Gallego Que me dio ese espaldarazo desde un principio creyendo en la música popular colombiana Entonces, miles de agradecimientos porque Olímpica siempre ha sido mi casa durante estos seis años Casa de la música popular, casa del talento colombiano Que es algo súper importante y que resaltar Que a veces se nos olvida apoyar el talento nuestro Y Olímpica pues siempre ha sido la casa de todos los artistas colombianos Este amor es mi vida Lo que llevo en el alma Seis años que se han pasado volando No me di ni cuenta en qué momento pasaron Tenía 16 años cuando comencé, hoy día tengo 22 Pero pues creo que el tiempo le da peso a una carrera Realmente el tiempo determina muchas cosas Una madurez frente al público, una madurez frente a las cámaras Una madurez frente a muchas cosas que hay que asumir como artista Ahorita mismo estamos preparando ya un tercer álbum Que se viene con toda, un álbum lleno de duetos Un álbum donde están todos los caballos de la música popular Voces como la de Luis Alberto Posada, El Charrito Negro Marbel, Paola Jara, Luisito Muñoz, Fernando Urbano Juliárez Castaño, Darío Darío, entre otros artistas Y unas tres canciones como solista Donde estaría incluido mi voz sencillo musical Este amor no murió Y unas dos canciones más que serían netamente populares Este amor no murió digamos que es la única canción que se sale De los ritmos musicales que ahora está acostumbrado Bueno este amor no murió es una canción espectacular Que se ha tomado todo Colombia Particularmente no puedo negar que Olímpica con esta canción Y la hizo suya, se apropió de lo que es este amor no murió Que este amor no murió, no sigue aquí Que este amor se clavó dentro de mí Que este amor es mi vida Lo que llevo en el alma Bueno mis redes sociales para que todos sigan súper pendientes Es arroba Pipebueno en Twitter Pipebueno facilito Arroba Pipebueno10 en Instagram el número 10 Facebook.com slash PipebuenoFans PipebuenoFans en Facebook Que de hecho superamos ya los dos millones de seguidores Que es supremamente importante Bueno mi gente ya han conocido un poco más de mí Y saben que estos seis años de carrera que han sido cortos Se los entregó a ustedes mis fanáticos Agradecimientos para Olímpica Astero Recuerden olimpicastero.com.co Aquí tenemos un montón de discos de la nueva canción Este amor no murió Seis años que resultan y han resultado Al tercer álbum que viene para el segundo semestre El 2014, recuerda el segundo semestre Mucha música popular La única canción diferente, bailable Y si ustedes quieren tener el disco Y aparte de eso de ahí me les muestro La camiseta, mirenla acá Aquí está Con la que voy a jugar ahorita y camismo Si la quieren tener Pues tiene que ser el fanático número uno de Pipe Bueno Y el fanático número uno De www.olimpicastero.com.co Están super pendientes Porque yo creo que ustedes No se lo quieren perder ¡Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues tiene que ser el fanático número uno de Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y me das tu amor y todo como si nada De igual forma yo me miro en tu mirada Y lo que antes fue dolor Que me volví a salir